Hola a todos Soy DMM Yo hoy os traigo un vídeo distinto al canal, vale Lo primero de todo os hago un poquito de spam Y lo segundo, pediros perdón Vale, porque realmente No sabía como hacerlo y al final he acabado Haciendo esto Ya sabéis que mi hijo hace un par o tres de días El cabroncete, creo que fue el martes Estoy grabando esto a jueves, no sé cuando subiré Pero bueno, el martes el cabroncete Me quitó el audio, vale El micro me quitó, vale, entonces Todo lo que grabé directamente Fue sin audio Y entonces me dediqué a jugar Al Europa Universalis 4 con el logro de Irlanda Y vamos muy bien Y claro, no os quiero poner directamente Como un tercer capítulo cuando realmente Os hubieseis perdido una hora de juego Entonces lo que he hecho directamente ha sido hacer un timelapse De 15 minutos y yo ahora aquí Me veréis explicándolo, más o menos Lo que pasa y lo que me acuerde Porque también, claro, ya hace dos o tres días Y de paso En la banda izquierda Ahí sería Que la cámara está al revés Bueno, da igual Ahí la banda derecha, vale Veréis a mí haciendo el mongolo, vale Así que vamos a darle caña Y venga, para que lo veáis Mira, mira, mira Aquí empiezo Mira qué movimientos más sexys tengo Esta es mi velocidad real Y esa es la velocidad que llevaba yo Mira, mira Que flipado estaba Pam, 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 pam Dios Bueno, en este caso Empezamos Mira, os voy a ir poniendo un poquito la mano Empezaremos con Tirones Vale Porque claro, yo tampoco se veis bien No me acuerdo lo que es de esto Vale Y el tema es que queremos conquistar toda Irlanda Y luego Escocia e Inglaterra Así que aquí más o menos Lo que empiezo es Como siempre se empieza Vale Eh, poniendo Mirando quién son nuestros aliados Quién no Intentando aliarnos con todo el mundo Creo que en este caso Me alié con este de aquí arriba Quildare Bueno, me alié con un paro 3 aquí en la isla Y con Inglaterra, vale Que eso sí que es un pedazo de aliado Es un aliado que ayuda mucho aquí al principio El problema de aliarte con Inglaterra Mira, aquí es cuando me aliaba justo con Inglaterra Vale El problema de aliarte que tenemos con Inglaterra Es que si le da el venazo Nos puede coger y nos intenta comer a nosotros Vale Lo siento porque os Si intentéis seguir el juego Andaréis un poco perdidos, vale En cierto momento sí que os enteraréis Pero es que mirad la velocidad que Que lo he tenido que grabar Vale, me sabe mal Pero es que no quería que os perdierais esto Piensa que es una hora Resumida Fuah Ahí Comprimida Ahí Que he cogido He tenido que coger hasta Yo qué sé No sé ni que he cogido Para comprimirlo así Vale Si os fijáis aquí estamos atacando Al vecino Uldam creo que se llama Vale Que me ganó Y por suerte nos ayudaba un vecinito Contra otro de por aquí abajo Vale Y al final lo conseguimos sacar Vale ¿Ves? Me ayudó Kildare Y él estaba con Desmond Éramos Nosotros contra el vecino este Que no sé cómo se llama Ahora no me acuerdo Uldear No sé qué O algo así Contra Desmond Vale Y Kildare nos ayudó Así que al final Por suerte lo conseguimos Aquí ya me pensaba yo Que se me había acabado el juego En diez minutos O cinco O no sé cuánto llegaba Anda que ver un vídeo así Es una puta locura Y os vuelvo a pedir perdón Pero es que no quería que os perdierais Porque si no Yo seguiré este logro Y me diréis Oye ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues así he llegado hasta aquí En quince minutos No En una hora Una hora Y muy bien jugada Desde mi punto de vista Vale Aquí ya teníamos a Ulster Conquistado Vale Nos faltaba conquistar Desmond Así que yo ya más o menos Me volví al sitio A Desmond Le hacía firmar Creo que una paz Si no me equivoco Ahora lo veremos Si a Desmond una paz Y me quedaba con Ulster Vale De mientras Aquí abajo Eh Ulster de aquí Se comió a Desmond ¿Vale? Me sabe mal Pero os voy poniendo el ratón Más o menos Para a veces aclararos un poquito Como está yendo la situación Vale Aquí ya intenté Comerme al vecino de arriba O estaba empezando a hacer Nuestras estrategias aquí ¿Sabes? Nuestras Nuestra ¿Cómo se llama esto? Joder Que no me sale Ah Nuestra intriga ¿Sabes? Nuestra Ah no me sale el nombre Bueno Jugar sucio por detrás Ahí de malas maneras Para intentar ya Comérmelos ¿Vale? Tenemos que conseguir la isla La isla esta tiene que ser nuestra Vale Leinster El verde de aquí debajo El problema que tenemos también Es que tiene hecha un Un Es menor ¿Vale? O sea Tiene como un matrimonio Se debió quedar seguramente sin rey Y Y está Como casado con Inglaterra ¿Vale? Si os fijáis Escocia tiene un poquito de revueltas 14.000 nobles Eso siempre nos interesa a nosotros ¿Vale? Porque Escocia Como estamos aliados ahora mismo con Inglaterra Escocia va a ser nuestro enemigo seguramente Se me hace hasta raro ¿Eh? A mí Intentar comentar esto Yo lo estoy viendo Y más o menos sé que pasó Y po 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 Pero bueno Yo os lo voy comentando Espero que Me entendáis ¿Vale? Mira mira Es que mira los movimientos que tengo ¿Vale? Tú mira el movimiento natural Y mira el movimiento que hago allí O sea para flipar ¿Vale? Espero que me entendáis De que Lo hago por vosotros Yo realmente no me costaba nada Haber subido Haber subido como el tercer vídeo Como si fuese el primero Pero claro me diríais Oye ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Sabes? Pues Me sabe mal traeros esta basurilla Pero por lo menos Os enteráis de la historia Que también es interesante ¿No? Encima no veo ni mi cara ni nada Y no sé cómo estará quedando Espero que esté quedando de puta madre Realmente Me veis con la misma ropa exactamente que ese día Es la ropa del curro O sea esto es con lo que he currado Pero como estoy de encargado No estoy haciendo ni el huevo Bueno a ver Algo sí pero Pero no estoy trabajando Así que no estoy ni subando Ni nada Y digo ¿Sabes qué? Me la dejo hasta que me duche Vale Mira aquí estaba intentando Entrar en guerra Y estaba esperando a ver Si los aliados me ayudaban Porque no me he fijado Con quién está el aliado ¿Con Escocia? ¿Me ha dado la sensación? No Está aliado Con Bretaña Vale Entonces me interesaría Que me ayudase Inglaterra Para poder ganarle Vale Aquí os explico un poco Que me rayé Que te cagas con Lituania Me tocó mucho las narizas El tema de Mira aquí tengo que entrar en una guerra Por Kildare Que la rehúso creo Si no me equivoco Pues eso En Lituania me tocó mucho las narizas Perder mi ejército De una tangada Que luego me explicasteis Y me ayudasteis Y me explicasteis Realmente por qué había sido Y Y tenía esto la razón O sea que sí que más o menos Pillé el tema ¿Vale? Y no me volverá a pasar Pero eso Me dio muchísima rabia Me cansé Y dije Toma por culo Y como este logro lo tengo Es una espina Pero una pedazo de espina Que siempre he tenido Porque hubo una vez Antes de que sacas Bueno ya sabéis Que cada vez que sacas una actualización En Europa Universales Te jodes lo que tenías anteriormente Entonces hubo una vez Mira ya que estoy más o menos viendo esto Hubo una vez que tenía toda Irlanda Casi toda Escocia Y había entrado a Inglaterra Más o menos Todo este trozo ¿Vale? Me faltaba conquistar Pues nada Yo que sé Ponle Diez provincias Quizá de Inglaterra Para conseguir El logro de Irlanda Y Y actualizaron Y se me fue la mierda Así que me rayé Y lo dejé Vale Aquí entramos en guerra Contra Que Vi arriba Porque no sé ni como se llama Creo que Tildore O algo así ¿Vale? Entramos con ellos Nos los intentaremos comer Bretaña es el único Que más o menos Nos puede dar un poquito De problemilla Vale Aquí mejoramos un poquito Tenemos unos cuantos puntos No me acuerdo Cómo es el rey este Luego más para adelante Nos saldrá un rey Que hostia Es bastante pepinillo Vale Mira Aquí nos hemos comido A Tildore ¿Vale? Y somos los primeros De la isla Que tenemos tres Hay dos Con dos ¿Vale? Y nosotros con tres ¿Ves? Leicester Estoy mirando A ver si hay algún tipo De manera De que Le hiciese la triquiñuela A Inglaterra Y pudiese Bueno Dejar de estar Como un socio menor Que se independizase Escocia está pillando La del atún Con los nobles Vale Y aquí empiezo A mirar un poquito Las estrategias Que podemos llegar A seguir Para intentar Comernos A todo el mundo Mira Aquí creo que Sí Aquí ya se ha acabado El primer capítulo ¿Vale? Aquí acabáis de ver Media hora resumida En siete minutos Siete minutos y medio Anda Que la música Para flipar Así rápido Es que está complicado Este logro Porque empieza siendo Una mierdecita Y llegar a comerte A Inglaterra Es muy complicado Y tienes que tener Mucha suerte Con los aliados El tema yo creo Que con Inglaterra Un poco Es aliarte Con Francia Y que Inglaterra Tenga también La mala suerte De que de alguna manera Pierda Es que es complicado Es complicado Porque Escocia No se iría bien Pero Escocia Pierda contra Inglaterra Si no nos ayuda Francia Si queremos Comernos nosotros En Inglaterra Lo suyo sería Ser grandes Y habernos comido Escocia Es que Es muy complicado Este logro Y si encima Inglaterra Se te mete mucho Aquí en Irlanda Por ejemplo Ahora se ha metido En Mez Que es suyo Del principio Y en Leinster ¿Vale? Esos dos pueblos Yo ya no los puedo tocar ¿Vale? Entonces claro Me joden aún más Es muy complicado Bueno También tengo una gran Y buena noticia Que tengo un compañero Del trabajo Que le gusta mucho Este juego Y por Instagaming Si os metéis En la descripción Tenéis el enlace De Mi enlace de afiliado ¿Vale? Que podéis mirar los juegos Y están súper bien de precio Este juego está Por 7 euros 6 con algo O sea no llega ni a 7 euros ¿Vale? Y a ver si se lo compra Y echamos unas buenas partidas En multijugador Que tengo muchísimas ganas De traer ya un multijugador De este juego Aquí al canal Si alguien de mis suscriptores O sea de vosotros Si alguien tiene el juego O alguien que me vea Que no sea suscriptor Me da igual Si alguien tiene el juego Y le apetece jugar conmigo En los comentarios O te unes a mi Discord Y me lo dices O en los comentarios Me lo dejas Y echamos unas partidas Estoy abierto a echar unas partidas Con la gente Porque me mola O sea Me gustaría jugar con una gente Mira, mira, mira Que bailo tengo Me acabo de pegar ahí ¿Eh? Que velocidad Se me hace hasta raro Y complicado Hacer un vídeo así Mira, mira Ahí no sé que me pasaba Ah, que sí Que para atacar a ese Creo que Entra a Escocia En el mapa ¿Vale? O sea que creo Que ahora para atacar A cualquier aliado O sea A cualquier enemigo De la isla de Irlanda Tenemos que entrar en guerra Con Escocia Y se complican las cosas ¿No? Con Escocia La parte positiva Que tenemos Es que nos puede llegar A ayudar Mira, nos dan subsidios Inglaterra Nos puede llegar A ayudar Inglaterra Si no tuviéramos eso Estaríamos Perdidísimos Anda, que los pelos Que llevo también Son dignos de ver Ahora que me lo estoy viendo Venía de trabajar Bueno, no es que venga De trabajar Si sabéis Grabo por las noches O sea, yo llego De trabajar Me estoy con mi mujer Y con mi hijo Y luego normalmente Ya si que me pongo A grabar Y si me apetece Me ducho por la noche O ya me ducho Por la mañana Como es lo que os digo Estoy Llevo dos semanas De encargado ¿Vale? Y no estoy Sudando Pero que hace frío Y que no de esto No estoy sudando Entonces no estoy guarro Y me ducho por las mañanas Si queréis Para daros más información Os puedo decir Hasta con qué jabón Me duchos ¿No? Me estaréis diciendo Y a mí que me importa Si te duchas Si no te duchas Si eres un puto cerdo Si te duchas una vez al año O te duchas cada diez años Yo realmente No me ducharía Nunca Nada Aquí empiezan en una guerra Con Out Que está Con Out Con Munster Realmente no hago nada Porque ya está ganada O sea Somos tres Representa que para ganar Ese Ese territorio ¿Vale? Con Out Que es nuestro aliado Gana el territorio Y realmente Tenemos un aliado Con dos Con Dos territorios Por una parte bien Y por otra mal ¿Eh? Pero bueno Vale Aquí Inglaterra Por lo que veo Está en guerra Con Bretaña Y con Francia Me da la sensación Vale A ver Que me pierdo un poco Si mira Inglaterra se ha acabado de comer A Bretaña O sea Bretaña Destruida ya Entre Francia Y Inglaterra Se han comido Bretaña Vale Aquí estoy viendo Que idea puedo poner Creo que al final Pongo una idea económica A ver Realmente Si no me equivoco Creo que si ¿No? Si Pongo la idea económica ¿Vale? Porque una idea De expansión Nos iría bien Porque nos iría bien Imagínate Quizás podríamos tener Un territorio más grande Que nuestro propio territorio Pero claro Eso vale un dineral Las colonias valen un dineral Entonces no podemos Yo creo que no No nos llegaría la pasta Quizás más hacia adelante Sería una Una gran idea Hacer eso Pero cuando ya tengamos Un poquito más de territorios Vale Aquí como siempre Salen mierdas de Bueno Mierdas de Joder No me sale el nombre Bueno Banners de estos Con Putadas o mejoras Pues que así siempre Salen putadillas Vale Aquí estaba esperando A que Inglaterra Acabase con su revuelta Y después de la guerra De Bretaña Y empezamos una guerra Contra Sligo Y Escocia Aquí yo tenía El cangele Un poquito en el cuerpo Aunque somos más grandes Y Inglaterra Nos puede ayudar El cangele Siempre está ahí Vale Y más o menos ¿Cuánto le queda de vídeo? Sí Dos minutitos ¿Vale? No queda mucho de vídeo Así que Que eso No acuerdo tampoco Bien bien como acababa ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer Os voy a subir este vídeo Lo voy a subir Como un vídeo Entiendo que sencillo ¿Vale? O sea un vídeo De 15-20 minutitos Donde Como ya os he dicho Os pido perdón Por el tipo de vídeo Porque no es Lo que a mí más Me hubiese gustado ¿Vale? El cabroncete de mi hijo Que es un cabroncete Pues ya sabéis Lo que me hizo ¿Vale? Y por lo menos Os enteráis De que va la historia Y seguramente Este vídeo O lo subo el viernes O lo subo el sábado Y este fin de semana Sí que tendréis El vídeo bueno De Europa Universalis Jugando bien Jugando con Irlanda Siguiendo estos capítulos Y aquí intentaba hacer Vasallo A Tirón ¿Tirón? Es Ligo ¿No? ¿Será? Claro no Si tirón eso Y yo Perdón Es Ligo Vale Teníamos un 50 Y nos habíamos Habíamos entrado en guerra ¿Qué es eso? ¿Con Francia? Sí Guerra en Francia Vale Perfecto Más o menos Si os fijáis Vamos ganando la guerra Con un 67 Una gripe ¿Ves? No me pueden llegar Cosas muy buenas Mira, mira aquí El rey que tenemos Es una puta miseria ¿Vale? Y en cambio El heredero Es el puto amo Así que vamos a intentar Cargarnos al rey A través de la guerra Sería lo suyo Vale, aquí le pedimos la paz A Escocia ¿No? No le hemos pedido La paz de Escocia Sí, le pedimos La paz de Escocia Y le hemos quitado La primera provincia Escocia ¿Vale? Ya para poder cruzar Nos tendrían que coger Y cargarse esa Ese huequecito ¿Vale? Y nada También hemos conquistado Esligo O sea, ya tenemos Cuatro territorios En Irlanda Y uno En Escocia Ya estamos Muy avanzados Bueno, aquí Está la guerra Entre Francia Y Inglaterra Una guerra complicada Donde nosotros Casi casi No nos vamos a meter Inglaterra Ha conquistado Ormond Que eso es un putadón ¿Vale? Realmente tiene Un matrimonio Con Leinster Y dos territorios En Irlanda Irlanda lo tenemos Muy chungo Por lo que veo Se ha acabado el vídeo Ya os lo he dicho Unas cuantas veces Pero os lo vuelvo a decir Perdón Por la basuría De vídeo Pero es que no quería Que empezar El tercer vídeo ¿Vale? El vídeo ya bueno Bien grabado y tal Sin que hubieseis visto Realmente Que ha pasado O sea Como yo he llegado A tener De un Una provincia Conquistamos Primero una Conquistamos dos Conquistamos tres Y conquistamos cuatro Entonces yo no quería Que os perdierais esto Porque si no Que gracia tiene ¿No? Si el principio También es interesante No es mi manera Mejor Pero bueno Muchísimas gracias Si has llegado hasta aquí Espero que te haya gustado Espero que sigas viendo Los siguientes capítulos Que ya verás Que son muy buenos Y realmente El El Límite ¿Vale? De Irlanda Es que hemos llegado Al tercer capítulo ¿Vale? A ver si tenemos suerte Y seguimos ¿Vale? Y hacemos el tercero Un cuarto Un quinto Y al final Somos los putos amos De Gran Bretaña Muchísimas gracias Y hasta luego ¿Vale? ¿Vale?